de la movilidad urbana. Ya de regreso al estudio de Cipse Noticias más temprano. Saludo en la línea telefónica al director del Instituto Municipal de Planeación de Mérida, Edgardo Bollo, para platicar del plan de mejora de la movilidad urbana. Muy buenos días, director, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buen día, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. Muchísimas gracias a usted. Estoy a sus órdenes. Pues para platicar un poquito de este plan de mejora de movilidad, director. Pues fíjese que en realidad esto es una serie de acciones que están concertadas y que el alcalde Renan Barrera recientemente comunicó el lunes pasado para constituir a la larga una zona de movilidad amable y sustentable en el centro de la ciudad. En este momento las acciones están orientadas tanto a mejorar la seguridad como la accesibilidad. Por ejemplo, una de estas acciones están relacionadas con la reducción de la velocidad del tráfico a 30 kilómetros por hora. y acompañando a esto, pues, señalamiento más conveniente de cruces seguros para peatones y accesibilidad para los peatones. Por otro lado, también hay otro programa de fomento al uso de la bicicleta. En este caso consiste en instalar estacionamientos para bicicletas en los espacios públicos, en los parques de el centro, de las plazas del centro. Estamos hablando de que esta sería una segunda acción porque ya durante la pandemia se habían instalado algunos estacionamientos para bicicletas y han sido sumamente utilizados. Entonces, en esta ocasión se van a poner 35 más. Y esto implica la mejorada, el Parque de la Madre, Santana, Santiago, La Hermita, todo el centro. Y la otra acción que es sumamente significativa, es un programa muy querido, que es el circuito enlace. Actualmente, cuatro camionetas del ayuntamiento trasladan a personas que son personas mayores o señores embarazadas o personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad en el centro para acercarlas a los sitios que requieren. Esta ruta ha sido muy utilizada y tenemos más de entre 10 y 11 mil personas cada semana utilizándola. Entonces, además de hacer una mejora del diseño de la ruta, se va a hacer una ruta número dos. Y esta ruta número dos muy pronto va a empezar a operar y va a llegar hasta el centenario. Y entonces consideramos que de esta forma vamos a contribuir a mejorar los traslados de las personas que lo requieren de forma gratuita en el centro de Mérida. No va a tener ningún costo. Ese sistema de circuito enlace es gratuito, pero está destinado para un grupo de población especial. Le decía, personas adultas mayores, personas con algún tipo de discapacidad, señoras embarazadas con sus hijos. Entonces, pues yo creo que va a dar un servicio muy bueno. Ese es un proyecto muy querido y de hecho hasta ha sido premiado a nivel nacional como un proyecto de movilidad que incluye a un porcentaje importante de la población. Perfecto. ¿En qué tiempo se va a dar esto? Nos comentaba, ya habían comenzado con la parte de la señalética. La señalética arrancó desde el lunes. Para eso hay una brigada de la policía que está trabajando por las noches y va a... pues está haciendo la señalización en 48 cruceros del centro de la ciudad. De tal manera que quede perfectamente delimitado el área de los peatones, donde están los sitios de estacionamiento. Y además, una serie de... Esto va a estar acompañado de esta comunicación para sensibilizar a la población acerca de una movilidad que sea más incluyente, más inclusiva, más segura. Todo esto es un plan como de decir, bueno, Mérida es una ciudad que está de alguna manera buscando un sistema integrado de movilidad que le dé a todas las personas oportunidad y acceso a todos los beneficios de la ciudad. Entonces, pues yo creo que estas son unas acciones, pero lo ideal es pensar que esto es un movimiento que no se detiene. Ahorita son estas, dentro de unos meses seguramente habrán otras y así sucesivamente. Lo que es muy importante que se sepa es que todas estas acciones se van evaluando, se va dando un seguimiento y si hubiera necesidad de hacer algunos ajustes o precisiones, nosotros estamos en la mejor disposición de hacer cualquier arreglo para que el servicio sea de mejor calidad. Excelente. Sobre todo para la gente que también le gusta mucho el uso de la bicicleta, poder contar con este plan de una forma segura, ¿no? Claro, nos han comentado que hay problemas y gente lleva su bicicleta al centro y no tiene dónde dejarla estacionada. Entonces, las amarran a las rejas, las amarran a los balcones de las casas, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos un sitio que esté un lugar público, seguro, iluminado, vigilado, de tal manera que la gente con confianza pueda dejar sus bicicletas, no se están escogiendo lugares escondidos ni nada, digamos, difícil de usar, sino por el contrario, sitios en donde hay normalmente movimiento de personas y vigilancia, de manera que la gente con confianza pueda utilizarlos. Perfecto, como un parque público que nos comentaba. Director, pues, ¿algo más? Claro, de hecho, prácticamente todo el centro va a estar así. Esta acción debe de arrancar el día de mañana. El alcalde Renan Barrera va a hacer una visita a Santiago, donde, pues, estará observando ya el inicio de esta acción. Excelente. De los biciestacionamientos. Y van a encontrar dos tipos de biciestacionamientos. Unos que, digamos, son los tradicionales que hemos estado poniendo en algunos espacios del centro. Pero van a encontrar otros que tienen, además, una función simbólica, porque ocupan el espacio de un coche estacionado y muestran que donde se puede estacionar un coche, se pueden estacionar 10 bicicletas. Y, entonces, los vamos a ubicar en los espacios de estacionamiento en la calle. Entonces, van ustedes a observar dos modelos de estos biciestacionamientos. Vamos a poner 28 del coche tradicional y 7 de estos otros dados que me referí últimamente. Correcto. Pues, estaremos muy al pendiente de este proyecto que promete mucho. Le agradecemos muchísimo también la información. Le enviamos un saludo. Un cantadísimo y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo. Nosotros nos vamos con Fátima, que ya está lista con más. Adelante.